¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y en este caso os traigo nueva serie como estáis viendo por aquí este pedazo de Resident Evil Code Veronica la verdad que es un juego que tenía pendiente desde hace mucho tiempo dado que es el Resident que más difícil se me hace de hecho en el primer capítulo ya estaréis viendo el título y nunca me lo he llegado a pasar la verdad que siempre lo intenté en su época pero de una forma o de otra siempre lo dejaba aparcado y no lo volvía a jugar pero esta vez la verdad que le estoy dando muy fuerte y se me está dando mejor de lo que esperaba así que nada más os dejo por aquí el primer episodio de Resident Evil Code Veronica sé que tendría que haber subido antes quizá otras entregas numéricas de la saga pero me apetecía empezar el reto cuanto antes el reto entre comillas porque bueno pero para mí es un retillo porque ya digo que es el Resident más complicado así que nada mi canal de Twitch os lo dejaré en la descripción donde le estamos dando de vez en cuando a Resident Evil Code Veronica y demás jueguecitos que iremos empezando y nada más aquí os dejo con el episodio 1 de Resident Evil Code Veronica Resident Evil Code Veronica X para mí el Resident Evil más difícil de hecho es un Resident Evil que no me he llegado a pasar pero vamos que igualmente la verdad que le tengo ganas para ver si aquí en directo podemos hacer el reto y la verdad que joder que recuerdos que recuerdos se me está poniendo tiesa nada vamos a ver si lo pasamos en directo y vamos a ir dándole a ver nueva partida tus resultados quedarán reflejados CanSinus y tampoco oigo muy bien los campos la ciudad americana del occidente Raccoon City ha sido completamente decimitada debido a la T-virus que fue instigada por la Organización Internacional de la Comunidad y el trabajo Claire Redfield que llegue a Raccoon City para buscar a su hermano perdido Chris y un policía de policía, Leon S. Kennedy logró escapar de la ciudad pero su ordeo fue solo un preludo esto es después del 2, quiero entender estos hechos transcurren después del 2 3 meses después de Raccoon City, claro esto es después del 2 vale allá vamos, a la isla Rossport lo que no recuerdo es cómo acaba de suceder aquí su identificación número es WKD 4496 bienvenido a tu nueva casa bienvenido 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 her nombre es Claire Redfield nos encontramos con ella en el parís lab 10 días hace ella se ha impulsado el complejo buscando a su hermano perdido Chris Redfield uno de los miembros de RPD estos famosos T.A.R.S.A.R.S.A.R.S. vale vale lo pillo lo pillo lo pillo con los calitos con los calitos nada nada el resto de RPC no se más de cuenta no lo dejo en un día así que es nada saja nada hostia ¿Qué coño? ¿Una 1900? ¡Qué guapa! ¡Ay, la que va a liar! ¡Hola! ¡No te muevas! ¡Oh, Dios mío! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Qué guapa! ¡Claire! ¡Gil! ¡Iba a decir! ¡Qué guapa sale, macho! ¡Se nota al suavizado! ¡Pero también se nota mucho cuadradito! ¡La verdad! ¡Hostia, creer! ¡¿Dónde has terminado, hija de mi vida?! Joder, si dura el vídeo, eh. Poca broma. Arma del cerebro. ¿Qué te pasa, señor? ¿Qué te han hecho? Te han hecho pupita en el punto de mira de los terestéricos. Si tuviera un encendedor, podría haber fuera. Bueno, pues usemos el encendedor. Ahí. Hola, señor. ¿Qué tal? Ah, eres buena onda. ¿Me vas a abrir la celda? Eso me gusta. Imagínate que no le hubiese abierto la celda a este tío a Clef. ¿Qué hubiese pasado? Perfecto. Se ha quedado sin pildoracas. Eso lo veremos. ¿Y qué con ti? ¿Qué vas a hacer? No te preocupes conmigo. Mira el cuchillo. Mira el cuchillo. Está ahí el cuchillo. Vale. Ah, no tiene control modernizado. Rollo... El remake. A ver, que estos controles no me gustan. Espérate. No. ¿Y no los puedo tocar? Me descojono. O sea, tengo que jugar sí o sí con estos controles. Me estás vacilando. Pues muy bien. Una cápsula hemostática está vacía. Munición. Dámela. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? El cuchillo. Vamos a hacer el Brian. Puñal de combate. Venga, dámelo. Y vamos a leer este archivo. Una lista de prisioneros. Mi nombre está al final. Eh... Clairrefield. El nombre del escolta está al final del documento. Umbrega Medical Paris. Jefe de la tercera unidad de seguridad. Rodrigo Juan Raval. Hola, Rodrigo. Tiene los ojos cerrados. Está sangrando. Necesita vacía. Hemostática. Muy bien. Los controles, tío. Los controles. Voy a estar puteado toda la partida, macho. Que así yo no estoy acostumbrado a jugar. Vale. A ver. Tenemos por aquí cinta. ¿Qué hago? ¿La cojo? No, de momento no la cojo. Paso, paso. ¡Eh! Esto sí. Esto sí me interesa. Dámelas. Oye, el libro. El libro. ¡Joder! La costumbre. Comprobar. Vale. Manual del juego. Cuando consigas un nuevo objeto, acuérdate siempre de mirarlo. Con el comando comprobar. Recuerda, es mejor rotar el objeto. Vale. Si estás delante y no tienes pulsado arriba en el mando de dirección, a veces podrás empujarlo. Puede que encuentres habitaciones escondidas y objetos ocultos. Puedes girar rápidamente pensando... Ah, tal. Vale. Esto me lo sé. Vale. Cuando estés perdido, no muy seguro, ve a la pantalla del mapa. Puedes comprobar muy fácilmente dónde no has estado y puedes ver qué puertas es abierto. Vale. Subir o bajar de algunos objetos. Ponte delante y pulsa X. Los objetos que depositan... No se pueden acceder desde la caja de objetos. Segurarte de que recoges todos los objetos importantes antes de abandonar la habitación. Vale. Y no me dejáis cambiar los controles, ¿no? Hijos de puta. Voy a tener que ir así todo el juego. Qué fuerte me parece. Qué fuerte me parece. Hostia, el corazón. El corazón, chacho. Qué mal rollo me daba esto a mí. Cuando subía las escaleras y se escuchaba aquí el corazón. Flipas. Da mal rollito, eh. Fuera de bromas. ¿Qué tenemos por aquí? Está el camión. Un muerto y un maletín. El maletín ese luego había que cogerlo. Si no me equivoco. ¡Adiós! Ah, vale. Hay que cogerlo ahora. Pero salen los muertos vivientes. La madre. Está la primera. Creo que cuando subí en el piso. Pasé el 그럼. Tengo un maletín. Ya está por aquí en el piso. Pero eso hay que cogerlo en… Tan como ya está. oye, no estáis. Paola, no estáis. ¿Para suerte? ¡Suelta! Te meto con el cuchillo La técnica del Brian A mí no me jodáis ¿Dónde vas tú? ¡Tú pau! Espérate, espérate Que necesito el maletín Ya que estoy y lo cojo ¡No puedo! ¡Ah, que se ha caído en el fuego! Hay que apagar el puto fuego, macho A ver Si le hago el lío ¡Ah! ¡Puta! Ya me ha herido, el desgraciado ¡Joder! Acércate un poco, anda ¿En serio me van a matar Nada más empezar el fuego? Vale Aquí ya por lo menos No hay capullos Que den por culo Ahora que me han dejado fino Me han dejado un cuidado Bueno Una hierbecita Que consiga por ahí ¡Logro! Empieza el terror Pero claro No te pones la descripción Porque son logros De 360 ¡Oh! ¡Oh! Pistolica ¡Olé! ¡Hala! ¡Olé, olé! ¡No te disparas! ¡¿Quién eres tú?! ¡Eso humana! ¿Huh? ¿No eres un zombi? ¡No! ¡Oh, genial! Espera justo ahí ¡Estoy viniendo! Muy bien Casi me matas Pero luego me dice Ahora voy Ah, sorry About that little misunderstanding But I thought You were another one Of those monstros ¡Shut up! Make one wrong move And I'll shoot Hostia Tiene una mala hostia La Jill O sea La Claire, perdón I said I was sorry My name is Steve I was a prisoner On this island And I'm guessing You're not from umbrella either No, I'm Claire Claire Redfield Claire Hmm Nice Nice I'll remember that Hey I heard there's an airport around here Once I find it I can finally escape From this crazy island I'll see you Hey, wait up Venga, hasta luego Vaya, hombre I don't want you following me, lady No me digas Trabaja solo Jaja Al adiós Mejor Más tranquilidad para mí Para mi cuerpo Has cogido pistola Cojonudo A ver, ¿este señor tiene algo más? Hombre Unas balicas No tiene más, ¿verdad? Vale Por aquí hay algo Algo para mí Para mi body Esta puerta se abre Está totalmente cerrada Imposible abrirla Vale Una hierbecita Estaría muy bien La verdad Esa puerta grande Creo que era luego Tengo que meterme por aquí Me parece Sí Vale Hostias A ver ¿Qué hay por aquí? Está cerrado Con un candado ¡Eh! Una hierbecita Esa me va a venir De lujo De lujo Me va a venir Esa hierba Sí Voy a cogerla Lo primero Me la voy a tomar Ahora mismo Además Empezar el juego Ya estoy gastando Medicinas Es que no me jodas Vale A ver Vamos a tomarnos La hierbica Ya estamos en bien ¿Qué hago? ¿Me meto aquí dentro primero? ¿O me voy por detrás de la casa? Me voy a meter aquí A ver qué había Que no me acuerdo Seguro que hay muerto viviente Para no variar ¡Ay! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Pero no apuntes a ese día! ¿En serio? Espérate, espérate Corre, corre, corre Técnica del Brian Técnica del Brian Vale, 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 vale Sal cagando Hostias Pilla la munición Así, así Ahorramos unas cuantas balas Eh... Vamos a dispararle Un poquito Dale, dale Dale calor ¡Qué duro! Por el alma de la burra Muere Muere ¿Y tú mueres? ¿Estás vivo? Ah, está muerto ya Vale, vale ¡Ay, ay! Perdón, perdón Espérate, espérate Espérate Ahí está Dale al suelo Que ahora llego por aquí Y hago la técnica del Brian Y no gasto tanta munición Es una buena técnica, oye La verdad Un váter Hay manchas repugnantes Hay un olor horrible Y no hay nada en el baño ¿En serio? Qué tontería Pues venga, vámonos A ver Eh... ¿Qué hay aquí? Tenemos una caja Con nada útil Aún está caliente el aceite ¿Coger el mapa? Sí ¿Por qué no? Dámelo Dámelo, chata A ver Tenemos uno aquí arriba De las escaleras O ha bajado Yo creo que ha bajado Algo por la mesa A ver Esto No, no parece que haya nada ¿Hay alguien aquí? No Ha bajado Exactamente Eh, una plantica Buena es Muy buena es Sí señor Vale Y ahora Si yo cojo Y miro el mapa Me lo marcan rojo Eso es porque me falta algo Por coger aquí todavía Pero ¿y qué? Ahí está la pregunta ¿Qué coño me falta por coger? No lo sé A ver un segundo Para ver un poquito más aquí Coño Que no se ve una puta mierda La verdad Por aquí quizás En el huequecito este Hay algo No, macho ¿Qué me falta por coger aquí? Me lo marca en rojo Pero no veo Que me falte nada Aquí ¿Esto qué es? Esto es un baño Seguro Anu Uy Un libro Diario del prisionero A ver 13 de mayo Esta habitación huele a muerte Según la información que he encontrado Creo que estoy bastante al sur del Ecuador Afortunadamente En la litera de abajo Tengo a Bob Uno de esos tipos interesantes Hoy Bob me ha contado La extraña historia De por qué le metieron Esta celda conmigo Bob me contó Que era asistente Del jefe de este lugar Este jefe Alfred le metió aquí Por una falta insignificante ¿Qué quiere decir? ¿Qué me va a pasar? 20 de mayo Sin previo aviso Un grupo de militares Se ha llevado a Bob Al edificio que está detrás De la guillotina A medianoche Me escaparé de aquí Para ir a verlo He oído que los que van A ese edificio Desaparecen Además Siempre están sacando Unas bolsas de plástico Enormes de ese lugar Debería rezar por Bob 21 de mayo Me equivoqué No debería haber ido allí ¿Qué es lo que está pasando? Solo podía ir una risa enloquecida En los gritos de Bob No sé qué hacer No puedo dejar de pensar en ello ¿Me va a pasar lo mismo a mí? No puedo dejar que suceda No puedo Desde la última vez que escribí Todos los presionados Han sido llevados a ese edificio Sé que seré el próximo Es obvio que estábamos aquí Para ser las cobayas de Alfred No hay escapatoria ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios mío Este creo que se levanta luego A ver ¿Le puedo ¿Le puedo tajetear? No No le puedo tajetear No A ver Aquí hay otro tieso De estos ¿Quién está dando eso a golpe? Me cago en su puta madre Ah, mírale El de la ventanita Se aburre el chaval ¡Hostias! Cuidado, cuidado Aparta Ah, mira lo que tenía este Es verdad Es verdad La cáete Que te voy a hacer La técnica del Brian Vale No contaba con eso ¡Fuck! ¿De dónde salís tanto? ¡Hijo de puta! ¡Dale, dale! Venga, hombre No me lo puedo Puto creer Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera Una cosa es que quiera ahorrar balas Y otra que me vayan a matar ¿Sabes? Dame más balas Ahí ¿Ya están todos tiesos? Sí Parece que sí Parecen artículos de tocador Todos han sido usados Y están gastados Vale Dame Dame los pistolotes estos ¡Damelos! ¡Ole! A ver Vamos a combinar Vale Algo más por aquí Este nos ha caído ¡Qué extraño! Yo juraría que se te atacaba ¿Me dejo algo? Eh Pero Me lo marca en rojo Objeto Punto de guardado No entiendo Me lo marca en rojo todavía Eso es porque tiene que haber algún objeto Si no me equivoco Vamos Por lo menos así ha sido en la saga Creo No sé si me dejo algo por aquí Me dejo algo por aquí No tiene pinta, la verdad Aquí Me dejo algo aquí No Y aquí Tampoco Por aquí tampoco Ya lo he cogido No sé No sé No sé qué extraño A ver un segundo Voy a cambiar de habitación A ver cómo lo marca Hijo de puta Espérate Si no hay Es que me lo marca en rojo Pero porque estoy en la habitación Es que no lo entiendo eso Objeto En amarillo Punto de guardar Caja de objetos Yo creo que aquí no hay nada más Me voy Me voy Paso Paso de ellos ¿Para qué voy a gastar balas? Es que tontería Anda y corten por culo Bueno Pues vámonos Oh mierda Los pirritos Los pirritos Algo por aquí Materiales abandonados No hay nada útil Adiós Te va a aprovechar al perro La verdad ¿Salía ahora o era luego? Creo que era luego Sí, es luego Luego salen pirritos A ver si los puedo esquivar Con un poco de suerte Y eso que me quito de en medio Más que nada Vale Aquí están estos desgraciados Cuidado, cuidado A ver Cáete, hombre Vamos a sacar Para hacerle la técnica Del Brian Por si acaso ¿Muerto? Y a este le puedo atacar Desde aquí Estaría bien No, no puedo Qué putada Ah, que viene otro Tócate los huevos Corre Cambia Cuchillo Técnica del Brian A muerte Vale, está muerto A este no le puedo hacer nada Desde aquí Hemos dicho Entonces, ¿no? Pues qué ilusión me hace La verdad Este interruptor Controlar los cierros Pulsar el botón Sí Está cerrada Antes debo abrir la cerradura Vale Uy Podría haber habido Alguno ahí Que me hubiese engañado Menos mal Me hubiese dado Un mordisquito Un bocadito Me hubiese dado Oh, no Dios mío Esto no Por favor, depositamos Me olvida el mechero Hay que meterlo todo Absolutamente Luego van a salir Los muertos vivientes Me van a dar un besito En el culito ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver Vale, aquí podría recuperar las cosas Oh Gas bow Hostia Eso no me acuerdo Esas granadas No me acuerdo De ellas Macho Mire, tenemos aquí de fuego ¿Verdad? Sí Oh Eso está muy bien Y aquí tenemos un spray Los sprays Los voy a coger Los voy a coger Pero voy a intentar no usarlos Va a estar difícil Manual de instrucciones A ver Duplicador 3D Manual de... Nuestro nuevo producto El duplicador 3D Se compone de dos partes Sección de escáner Esta sección escanea un objeto 3D Coloca el objeto que se escanea En la bandeja del escáner El objeto escaneado Se procesará Como información 3D Que se transmitirá A la sección del duplicador A ver Sección del duplicador Situé el objeto Que desea convertir En el dispositivo Para comenzar La conversión Que se basa en los datos 3D Que dados por la sección De escáner 3D La conversión se realizará Con una fidelidad total A los datos El resultado será Una réplica exacta Del objeto original Vale Muy bien A ver No puedo poner nada Porque claro No lo tengo Aquí no tengo nada más Yo creo Está todo cogido ¿Qué debería hacer? ¿Coger mis cosas? Voy a coger mis cosas Porque me voy a meter en otra Ah no No puedo Las cosas están en el otro lado Claro Que estas no se comparten Es verdad Trunco Espérate Vamos a meternos aquí A ver que había Voy desarmadísimo Pero bueno Es lo que hay Estoy escuchando a alguien Por ahí teclear Fax de solicitud de acceso A las instalaciones Asegúrese de verificar El contenido De la siguiente solicitud De acceso A las instalaciones Y añadan el nombre Del firmante A la lista de visitantes Jefe Sala de guardias Paul Steiner Por la presente Solicito permiso Para acceder al área D De la prisión Más detalles A continuación Nombre del visitante Carl Grissom Propósito de entrada En posesión De los siguientes materiales Una muestra Del nuevo producto De Metal Industries Co TG01 Varios artículos diarios Perdidos por la prisión Notas Se utilizará un camión De transporte La muestra TG01 Estará guardada En un maletín designado Muy bien Algo más Hay alguien tecleando Por aquí Por favor No me asustéis Ah mira quien es Sí Mi bro ¿Qué estás haciendo aquí? Chris Redfield ¿Es un hermano de ti o algo? ¿Tienes mi hermano? ¿Tienes mis hermanos? ¿Es mi hermano Manidi? Bueno parece que tu hermano Está bajo seguridad Por umbrella ¿Qué? Hmm I've got to contact Leon And tell him to let my brother Know he's being monitored It's a good thing I have access To an outside connection From here Well that file Shows the latitude And longitude Of this place Ha Why don't you send Your brother the coordinates And ask him to come help Thanks I'll do that Hey I was just kidding Ha ha There's no way He could get here Even if he is your brother Yes he can I'm sure of it No way He won't come You'll just end up Disappointed if you rely on others Believe me I know What was that all about? Hmm Está enfadado Steve Ha sufrido decepciones Oh Medallón del águila Bueno Del halcón Venga Aquí unos papeles No los puedo leer Los papeles No, no puedo Y el ordenador Hace algo más Ya se ha enviado el mensaje A Leon Pero Leon Nunca le veremos Hay algo que sujeta La puerta De este lado No se puede abrir Esto que hace Un dispositivo de apertura Levantar la palanca Casi Y ahora es cuando van a salir Mis amiguitos Los muertos vivientes Vale Pues ahora Necesito Hostias Voy a tener que buscar La La placa Para hacer el duplicado Del emblema del halcón ¿Dónde estaba esa placa? En el maletín Me cago en su puta madre Voy a guardar aquí Es pronto Puede ser que sea pronto Pero Pero voy a guardar ya Eh, sí Por favor No vaya a ser Que tengamos un disgusto Vale Vámonos Venga Claro Luego una vez abran la puerta Lo que deje aquí Vale, 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 vale Y el talismán de tu piel Este ¿Puedo meterlo aquí? Activando el sistema De procesado 3D Coloque el material Que desescaña En la parte del escáner De este dispositivo Si lo puedo dejar aquí Metido Lo dejo ahí Luego ya cuando tenga La placa Vuelvo A ver Joder Que este no es el botón Coño Vale Eso que se quede ahí Y luego ya cuando tenga La placa Venimos Digo yo Que lo podré dejar Igual no Igual me lo tengo que llevar A ver Si, si no hay placa Transmisión de datos Finalizada Se queda ahí Joder Este botón no Coño Si, se queda ahí Perfecto O mejor Por favor Por favor Deposite Any metallic Que si In the security box Que pesada Con la cara Y dale con pulsar El botón Que no es Uy, los controles Que van a putear Toda la partida Ya lo estoy viendo Vamos a dejarlo todo Total ¿Salen ahora? No, no salen todavía Vale, vale, vale Coge los objetos Hombre, no Te los voy a dejar ahí Si quieres Eh, dame la pistola Dame las balas Dame el cuchillo Lo del Brian Y el mechero Esas metralletas ¿Qué hago? ¿Las llevo? ¿Para que las voy a llevar? Venga Por si acaso Por si acaso A ver Me voy a equipar la pipa Voy a combinar Unas balitas Y ahora Tengo que pulsar aquí Y abrimos Y tenemos Un par de capullitos Bueno, un par Solo fueran un par Vale, relax Hijo de puta Chaval ¿Qué le pasa a este Con la cara? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Vale No sé cuántos Habré matado ahí Ah, el extintor Claro Para apagarlo Del camión Coño Es verdad ¿Muere no? ¿O qué? ¿Quién queda? Vamos a usar la técnica del Brian Está muerto Hay uno por aquí Que me va a enganchar Bueno, uno Solo fuera uno A ver Corre, corre, corre Técnica del Brian Vale, muerto Está muerto Está muerto Está muerto Vale, vale Vamos a entrar aquí Un segundo Y aquí ¿Qué hay? Candado Ah Ya sé ¿Para qué? Ahí va Vale, ahí va luego Una movida Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hostias Cuidado 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 Que aquí vienen los perritos A correr A correr A correr sin parar Corre, 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 corre Corre, corre Claire Por tus muelas Serpentastis Bien Ha salido bien Dentro de todo Lo malo Este Pasando ¡Ay! ¡Qué susto! No me esperaba eso ¡Qué susto me ha dado, macho! Guay, aquí hay más ¿Para qué me los he cargado entonces? Está hecha al suelo Anda Corre Técnica del Brian Está muerto Bueno Cuidado Uf Me dio Venga El bocadito Para quedarte a gusto Joder, tío ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? Me va a pillar otra vez ¿Verdad? Me va a dar otro besito Ahí, ahí Reviéntale No quiero gastar muchas más balas Coño Porque si no Vale, no salen más ¡Ay! Cuidado, cuidado Que se quema Apagamos esto Pillamos maletín Vale Dámelo Ahí está Sí señor Y ahora Vamos a examinar el maletín Comprobar Pulsarlo Sí Vale Y me da la placa Sí TG01 También había un documento explicativo Sobre la alineación Aleación especial Descripción del producto Gracias por su apoyo Y por utilizar nuestros productos Esta vez hemos reunido Nuestras tecnologías más avanzadas Y hemos logrado crear el TG01 Una única aleación no detectable Características No es detectado por ningún detector de metales No puede ser visualizado por los rayos X en la aduana Es ligero pero muy duradero Queremos desarrollar nuevas armas con esta innovadora aleación Adjuntamos una muestra para que la examinen Esperamos sus noticias respecto a la posible cooperación comercial Metal Industries Co Director Planificación de Desarrollo Call Red Heil Pues muy bien Muy bien machote Combinamos esto con esto Nos equipamos la pistola Por aquí me dejé algo No Por ahí lo que había es una cinta Pero ahora mismo no quiero volver ahí ¿Para qué? Vámonos Se ve un poco oscuro ¿verdad? Se ve un poco oscuro Quizá le debería subir el brillo Ajustar monitor Ajusta el brillo del monitor En serio Ajuste de pantalla No esto es para No, 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 no ¿Eh? A ver Establecer la configuración Nada, nada, nada No se puede Vámonos A usar A poner la plaquita esta Cuidado que aquí hay muertos No me voy a cagar en todos sus muertos A la dios Y aquí ahora tengo que abrir el candado Con la llave Si no están los perritos muy cerca Voy así despacio Que no se enteren Hacemos así Abrimos esto Y lo tenemos más fácil ¿Desechar candado? Sí, claro ¿Lo ha desechado? Sí, vale, vale, vale Tengo el extintor todavía Vale ¿Nadie por aquí? Menos mal Ya estaba bien, coño Por Dios, que no rompan los cristales Que me da algo Qué pesado Vale Dejamos esto Dejamos esto Coño Está muy sensible El extintor Ahí El mechero Dios mío El puto mechero Venga Vale, que sí Vamos, vamos Vamos, Sil Corre, pelotuda Corre Vamos a poner esto Aquí Vale Ya, la junta funciona Anda, anda, anda La expresora 3D de la época Duplicación completada Pues yo que me alegro Emblema Aleación Sí Mío, 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 mío Y ahora correr como un desgraciado Joder, que rápido se levantan estos, ¿no? A ver, vamos a hacerle la técnica A ver si soy capaz No No soy capaz, no Corre, 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 corre Pasando, pasando Ay A ver este Déjale Eh No Uf Dame esto Dame esto Esto Dame los metralletos Y dame el cuchillo del Brian Voy a dejar ahí el extintor de momento Para que no me ocupe mucho espacio Y luego si me hace falta Pues volvemos a por él Y ya está No hay problema En esta primera partida No me voy a dar prisa En pasármelo súper rápido O lo que sea Voy a dar las vueltas que sean necesarias La verdad que no me quiero tampoco Poner a correr Porque sí Porque es que realmente el juego No me lo sé O sea Cuidado, cuidado Que viene, que viene A ver A ver A ver Ahí va Que no le he visto a este hijo de puta La concha de su hermana Con esto Ahí está Mira, de esto sí me he acordado Vale, vale Métete, métete A ver A ver ¿Qué le pasan a estos cascos, coño? Me dan más fallos Vale Vale, vámonos ¿Qué hago? Llevo el mechero Equipado Para que ilumine un poco Puerta destrozada Totalmente ¿Qué tenemos por aquí? A ver Vaya, que me tenía que haber traído el extintor Estoy viendo fuego allí Miedo me da Vale Eh, ahí estoy viendo munición Esa es mía, 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 mía Ahora mismo la cojo Ahora mismo Ahora mismo la cojo Me falta alguna hierbecita o algo Estaría bien Vale Vámonos, Jill O sea, joder Me ha dado con Jill Se nota que mi personaje favorito femenino ¿Eh? Uf Vamos Que te pesa Venga Que tú puedes Vale Ojalá Un remake de este Resident estaría muy, pero que muy bien, la verdad Me gustaría mucho ver un remake actualizado a los tiempos y demás Estaría guapísimo, yo creo, ¿eh? Podrían hacer algo muy, muy grande Y hay rumores de que se está haciendo Pero yo no sé si creérmelos No sé hasta qué punto creérmelos, la verdad Cuidado Vale, tenemos pasillero por ahí por la izquierda Parece que está roto Cuidado que viene este Me voy a meter Yo qué sé Me voy a meter por aquí Corre, corre, corre Que viene, que viene Que viene, que viene Eh, oh Que viene, que viene Oh, ah Oh, no Hay perritos Ah Perrito Pórtate bien, perrito Uf Uf Estamos relajados Estamos relajados Menos mal Vale, tenemos esto Un lector de tarjetas Cuidado Cuidado Espérate Espérate, espérate Espérate Estoy viendo aquí nada más empezar que hay uno en el suelo Venga ya No te lo quieres ni tú Pero bueno Si te vas a poner así ¿Quién hay por aquí? Mira, más flechas Dámelas Y le vamos a pegar unos tiritos a este Por lo menos hasta que se caiga al suelo Uno, dos, tres, cuatro Ahora corre Ponte el cuchillo Y técnica del Brian Venga, hombre Venga, hombre Uf Ya voy en naranja Espectacular Cáete al suelo Hijo de mi vida Vale Ah, está muerto Bueno Estoy gastando más balas de las que pensaba yo A ver qué hay por aquí Donde estaba este hijo de puta Oh Oh Esto me va a venir de lujo Porque ahora yo cojo las con vino Y si me dan un bocadito más Ya me las puedo tomar Así que Eso está muy bien ¿Y aquí qué tenemos? Este botón no se puede hacer nada Ah Un mapa de este edificio Parece que lo puedo imprimir ¿Imprimir el mapa? Sí, ¿por qué no? Ya que estamos Dámelo Vale Impreso Muy bien Instalación de entrenamiento Pues vale ¿Y aquí en este mueble habrá algo? Ehm No No parece No Vale, vale Nada por ahí Nada más por aquí Vale ¿Aquí qué tenemos? Tenemos Por este lado Creo que no hay nada Voy a darle así A spamear a muerte Por si acaso No ¿Y las taquillacas estas? ¿Hay algo? No hay nada Hay un armario Aquí muy grande Que tiene Necesito una llave especial Me cago en tu puta madre Creo que ahí está La ballesta O algo así Poderoso O sea En esta habitación No hay nada más Nos podemos ir Nos podemos ir Y ahora nos metemos aquí A ver qué hay A los que temo Es a los bichos amarillos Estos que estiran el brazo No recuerdo Cómo se llaman La verdad Dale 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 Quítate Y técnica del Brian ¿Muerto? Muerto 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 A ver Quítate la pistola Vale Se ve que no están por aquí No hay nada de interés Nada de interés En ninguna va a haber nada de interés Cuidado que está ahí Que está viniendo Que está viniendo Venga va Ven acércate a mí Acércate a mí Dispuesto a morir Está vivo Está muerto Está vivo No lo sé Ahora sí está muerto Hostias Aquí hay unos cuantos Vamos a hacer una cosa Coño Tírale al suelo Por lo menos Vale Están muertos todos ya Eh Oh Más flechas Joder Tengo 90 flechas Poca broma ¿Y tú qué? ¿Te levantas? No No se levanta ¿Y tiene algo? Sí Sí tiene algo Sí Más flechas What the fuck Hostia Pues cuando me den la ballesta Lo voy a romper ¿No? Salgo por aquí Por la zona Eh Ahí veo una taquilla Medio abierta Más flechas ¿Pero qué pollas Me estás contando? Por aquí hay algo Donde me he cargado A este desgraciado Una máquina expendedora Ahora no tengo sed No hay nada de interés Vale Pues vámonos a la puerta plateada Entonces va A la puerta plateadus A ver ¿Qué hay aquí? Tranquilidad Bueno Tranquilidad No Bueno Apunta a este Que está más cerca Mírala No le puedo dar Cuidado que viene Que viene Ay ¿Dónde ibas? Flipao Que me muerde Que me muerde Muerto ¿No? Así me gusta Y ahí abajo No sé si habrá alguno Seguramente sí Hostia Hay mucho aire caliente Dentro Y no hay nada ¿Verdad? Aparte del aire caliente Que caliente Está el aire Mírale Mírale No le doy desde aquí Que putada A ver Ya no uso más ese arma Hasta que sea absolutamente Imprescindible ¿Y ahora qué hago? ¿Bajo? Es que no No le veo Creo que puedo bajar ¿No? Vale Tírale Cuchillo Muerto Muertísimo ¿Y aquí hay algo? Por aquí Hay agua goteando Es posible que lo usaron a menudo Hasta hace poco Que sí Cállate Pues no No hay nada más Hay una piscinaca ¿Hay un muerto en la piscinaca? No Parar la corriente Sí Yo qué sé No hay respuesta Parece que está roto En algún lado tiene que haber Alguna tubería de circulación Vale Ya sé el que es Vale Vamos a activar esto Hay una válvula unida A la tubería de agua Cerrarla Sí Por favor Y hay algo ahí brillando Amelo Tenemos llave de etiqueta Esta llave ¿Para dónde era, tío? Está roto Ah, o sea Eso no hace nada Eso está ahí Porque sí, ¿no? Yo qué sé No hay nada más por aquí Tirado Escondido Es que eso De que te marcaba En las alas Que quedaban objetos Eso estaba chetadísimo Eh, la verdad A este zombie Me podía haber ahorrado alas Si yo me llego a tirar A la piscina Y me espero a que se acerque Le meto la técnica Del Brian Y no gasto munición Pero bueno Son cosas que pasan Oye No me digas que vuelve a haber gente aquí Por el amor de Cristo No Aquí no hay nada de interés en ninguna Macho Vaya puta mierda La verdad ¿Para dónde será esta llavecita? ¿Para dónde era esta llavecita? ¡Ah! Creo que puede ser para la taquilla esta, ¿no? Creo Vamos a comprobarlo A ver Lo que todavía no me he encontrado Ni un solo baúl Es que ni uno Me he encontrado A ver Si va aquí la llave Esta Sí Va aquí, efectivamente No volverás a necesitar esta llave ¿Desechar la llave? ¡Claro! ¿Qué es esto? Pólvora de ballesta Ahí va ¿Esto qué era, tío? No me acuerdo Comprobar Pólvora para una ballesta ¿Y qué puedo hacer? ¿Combinarla con esto? ¡Ah! Las flechas creo que eran explosivas O yo que sé Es verdad Es verdad ¿Estos libros? ¿Coge alguno? No Vale, pues voy a subir las escaleras A ver si me encuentro una sala de guardado O algo O de yo que sé, macho Vamos a subir por aquí ¿Me dejé alguna sala por atrás? No me acuerdo, la verdad No me acuerdo Vale, tenemos dos puertas Esa y esta No sé por qué me da mejores vibraciones esta Vamos a probar a ver Y si no me meto en la otra primero A ver qué hay aquí ¿Hay nadie? Bueno Bueno ¡Eh! La ballesta Y no tengo espacio Hay un archivo Memorándum sobre el número de contraseña Sistema de cierre de la puerta de emergencia El laboratorio de experimentación biológica Se desactiva exclusivamente con una contraseña de cuatro dígitos Espero que no se te haya olvidado ya Acabo de recibir una orden del administrador del sistema Que nos pide que cambiemos la contraseña periódicamente Me preocupa que pierdes memorándum Contraseñas Incluso productos químicos importantes con bastante frecuencia Se me ha ocurrido una idea para intentar resolver ese problema ¿Recuerdas la imagen roja de un esqueleto humano del laboratorio de experimentación biológica? He decidido utilizar el número que aparece en la imagen como contraseña Si pierdes este memorándum solo tienes que consultar esta imagen De todas maneras no creo que nunca haya que utilizar la contraseña de la puerta de emergencia Pero por si acaso ya lo sabes Que te diviertas donde es pistado Pues muy bien A ver Se puede Está muy oscuro para ver dentro Vale Habrá que hacer algo en otra sala Pero esta sala parecía que iba a ser de De... Para guardar o con algún baúl o algo Joder ¿Dónde están aquí los baúles, macho? A ver Vamos a meternos Ah, hay un pomo que no puedo abrir Hostia, me quiero llevar la ballesta, tío Me la quiero llevar Me quiero llevar la llavestaca La ballestaca esta Me voy a tomar esto Sí Me lo voy a tomar porque me la quiero llevar Madre, pero ¿cuántas balas de ballesta tengo? Oh Esto tiene mejor pinta ya, eh ¿Esto qué es? Sistema de cierre, la puerta pone sala de experimentos biológicos Aireanómalo, no puedo introducir el número Vale, esto es luego entonces Eh ¿Qué pasa algo? Cuidado, cuidado Oh no, no, no Creo que sea lo que estoy pensando No puedo abrir la puerta No puedo abrir la puerta Si, si es lo que estoy pensando Si Mierda, chaval Mierda Yo no quería estos bichos todavía Parece que no hay nadie por aquí Detrás hay un cuadro rojo Desde aquí no puedo ver el número Van a salir los bichos amarillos Estos que digo yo ¿Y justo se ha activado cuando he cogido la ballesta O ha sido cuando he pulsado la puerta? No lo sé, la verdad Estupendo Y sin guardar Los bichos amarillos van a cerrar Todo el personal evacuado inmediatamente Corre, 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 corre ¡Uf! 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 ¡Eso fue cerca! Ya, ya Ya lo sé, hija Vale Si combinas todas las flechas que tienes Se meten todas en la ballesta ¿En serio? A ver Oh Pues muchas gracias por la información Viene de puta madre saber eso Ale Esto no lo puedo abrir Porque no tengo para abrir nada Pues nos tenemos que ir para atrás Algo me habré dejado, supongo Algo me habré dejado, supongo Claro que había cosas que explorar Si estoy donde los perritos ahora ¡Ay, los perritos! Creo que estoy viendo ahí un objeto Ahora Vaya, hombre ¡Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión! Oh Más flechas Corre, corre A ver, perritos Portaos como es debido Por favor ¡Uf! ¡Uf! ¡Flipas! Hola, chavales ¿Qué tal? ¿Qué tal os va la vida? Vamos a estrenar esto Claro, se me había olvidado Que con la ballesta duran más Que su puta madre Está muerto Voy a matar a ese también Que está en todo el medio A los otros no Pero a estos sí ¡Ay, Dios mío, qué duro! ¿Muerto? Muertísimo Venga Pues vamos a Combinar esto Así lo llevamos preparado Y tenemos ahí un espacio Por si las mosquen No viene mal A ver ¡Oh, no! ¡Qué cojones! Pues muy bien Así no gastamos balas ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué viene, qué viene? Métete aquí Que nos ha salido bastante bien La técnica A ver, a ver Pues nada De lujo Así da gusto ¿Alguno más? Cuidado, cuidado Corre, corre Vamos a meternos aquí Déjale Alas, otro menos Joder Qué bien se ha dado, coño De lujo Estoy sorprendido Y todo ¿Esto qué es? Prueba marina ¡Hostia! ¿Esto para qué coño era, tío? No me acuerdo Tenemos unas escaleras ahí Por aquí hay otra puerta Pregunta del millón Voy a meter por aquí A ver Yo qué sé Parece más pequeño esto Y por aquí tenemos Un baúl Dime que hay un baúl Por el alma de la burra ¿Dónde están los baúles? Aquí El mapa Mapa del palacio Vale Coño, ¿dónde estaban los baúles En este juego? Creo que son más flechas Pero no las voy a poder coger ¿Verdad? Obviamente no ¿Y esto qué es? Hay un hueco octogonal Pero no creo que sea para esto No Espérate Voy a probar otra vez No No es para esto No Pues aquí nos vamos a ir Me dejo ahí unas flechas Pero como luego tengo que venir para acá Pues eso Pues eso A ver Vámonos Por las escaleras esta vez Vamos a ver Algo por aquí De todas formas Es que no puedo coger nada Tronco Oh Una plantita Vale Esa para luego Esa para luego Y al principio ¿Dónde estaba el tema de... El detector de metales? Creo que ahí volvía luego Porque me he dejado... Me he dejado el extintor Me he dejado granadas En fin Creo que ahí hay que volver luego Bueno Mira dónde estoy Mira dónde estoy Mira dónde estoy Y... Dame balas Este ordenador hacía algo Sistema de cierre de seguridad activado Para abrir el cierre Introduce identificación Un número de identificación Pues no lo sé La verdad No puedo Eso será luego Supongo Algo por aquí Nada útil Y en el otro Nada útil Vale, vale, vale Que sí, que sí Por aquí hay algo No Tenemos una puerta Otra puerta ¿Qué más? Por este lado ¿Qué hay? Las escaleras Me voy a meter primero En estas puertas A ver si por un casual Alguna me lleva a un baúl Coño ¿Dónde están aquí los baúles, tío? Estoy escuchando murciélagos ¿En alguna de estas hay algo? Oye, los murciélagos Te hacen algo Más balas Muy bien Hostia, es que si te hacen Su puta abuela Morís, hijo de puta ¿En serio? ¿Me estás diciendo Que me van a joder Unos putos murciélagos? Espérate Pero bueno Que me han dejado Hasta en precaución Los come mierdas estos ¿Tengo hueco? Si es que no tengo hueco, tío Tengo aquí un maletín Y un spray Pero no hay hueco Es que no tengo hueco Es imposible Imposible Vale, pues si encuentro un baúl Que no lo sé Porque yo no sé ¿Dónde coño están los baúles en este juego? Dejaré las metralladoras Y algunas cosillas más por ahí Y vendré aquí a pillar cosas Cerrada electrónicamente Me alegro Darme un baúl Desgraciado Me parece espectacular Lo que estoy tardando en encontrar uno Por Dios Que haya por aquí O algo A ver esta puerta que tiene Va Mismamente Oh, Dios mío Muchas gracias Ya estaba bien Dame esto Vamos a depositar movidas aquí Esto por un lado Voy a dejar En la prueba marina esta Voy a dejar las flechas estas Y me llevo eso Ahora Voy a revisar un momento Que hay aquí un documento Antes de guardar Que voy a guardar Nota del secretario Han pasado cuatro años Desde que entré al servicio De Sir Alfred No confía en nadie Aunque soy su ayudante Tengo prohibida la entrada En su domicilio particular ¿Qué es lo que le pasa? Dicen que vive con Alexia Su hermana gemela Bueno Alexia En su casa de la colina A veces he visto a alguien Junto a la ventana de la casa Podría haber sido Alexia De cuya increíble belleza Se habla a menudo Una vez se lo pregunté A Sir Alfred Pero solo lo enfurecí Aunque soy su asistente No me muestra ningún favoritismo Si vuelvo a preguntar por ella Mi vida podría estar en peligro Después de todo Es un misterio Que intente mantener Su vida privada Con Alexia en secreto Robert Dawson Pues muy bien Robert Me alegro Eh aquí hay algo Eh sí Que hay algo Quiero moverlo Por favor Ah ahí van las pistolas de oro Si no me equivoco ¿Esto qué es? Tarjeta de identificación Vale y esta Eh una planta Dámela 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 Pero vamos Ahora mismo Hay que salir fuera A coger la otra Y esta me la voy a tomar Porque los putos murciélagos Me han tocado los huevos Macho Pero a base de bien Vamos a pillar la cinta A ver Comprobar Dale la vuelta Vale NTC0394 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 Vamos a guardar Hombre que si voy a guardar Ja ja Ahí está Ahí está NTC0394 Perfecto Se agradece tío Vale vamos a Vamos a guardar la cinta Que ahora mismo no me hace falta La tarjeta me la llevo Supongo Vale Pues vámonos Vámonos Si señor Que hago Bajo a meterla Si voy a bajar A meter la contraseña Y así de paso Pillo cosas Que me he dejado Voy a salir fuera Lo primero Vamos a pillar la planta Que me he dejado aquí Porque la quiero Hombre que la quiero Y dámela Que están escasas Las plantitas Vámonos Vamos a ver Ahora Voy a meter la contraseña Lo primero Y luego me voy a Donde estaban los putos Murciélagos Tocahuevos Vale Vamos a ver Introduzca Identificación Un número de tal Vale N T C Era 0394 Si 0394 Y en Progress Please wait Y Ash Ben Confirme El número de identificación Ha sido confirmado Abriendo el cierre De la puerta Me abre esa Y algo más Ah solo esa Desechar la tarjeta Hombre Para que quiero eso Vámonos A coger Primero esto A ver que había En el maletín Y luego Me meto en la puerta Claro No habrá murciélagos Otra vez Toca pelota ¿Verdad? Este maletín A ver que coño tenía Que no me acuerdo Comprobar Está cerrado Con una cerradura Si tuviera una ganzúa Podría abrirlo Me cago en tu puta madre Pues dame el spray Por si en el futuro Me hace falta Ya digo que voy a intentar No usarlos Pero si no me queda Más remedio Los voy a usar Es el Resident Evil Más complicado Para mí Así que No prometo nada Vamos a meternos Aquí un segundo A ver que hay A ver donde lleva Esta puerta A ver si hay algo Interesante Para mi body Aparte de unos Muertos vivientes Hasta la primera de cambio Tarran un bocado Que te quitan El carnet de identidad ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Cómo me ha engañado! ¡Macho! ¡Joder! ¡Qué manera de chupar balas! ¡La madre que los parió! ¡Corre, corre! ¡Y pate el cuchillo! Y técnica del Brian A muerte Vale Muertísimos Dame más balas Que no vienen mal Ahora Me voy a equipar la pistola Por si acaso Vamos a combinar Tenemos Una puerta doble Y por aquí seguro Que hay algún muerto más Dispuesto a tocarme la polla Vamos Déjale que se acerque un poco Que yo le vea Que yo le vea Las manitas Más duro que el arco llano Vale Vale Ahí tenemos otra puerta Una pequeña Métel por la pequeña primero Normalmente Hay menos cosas Normalmente No siempre Vale Y estamos En una habitación Con muchas cosas Dame más balas Oye Pues no voy mal de balas No voy nada mal Yo creo No sé Igual Igual hay quien dirá Pero que puta mierda A ver Un barco de combate A escala Referencias visuales La guerra es el tema principal Un caza de combate Unas pistolas Puñales de combate Aquí hay un tanque Pero el tanque Pues eso Pues un tanque Pantalla de protección O sea De proyección Perdón De protección A ver La hormiga parpadea Una joya inspirada En las hormigas Hay un botón debajo Pulsarlo Sí Oh 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 Un vídeo O venga Vamos a verlo A ver Los Alfred Creo que son los Alfred Mira 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 Son barbados Ya desde pequeños Ahora se ha visto En el supuesto remake De estos que sacan cosas filtradas Que creo que son hechas por fans Pero bueno Se ha visto Alexia Y es guapísima O sea Sería guapísima En un remake La verdad Míralos 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 Les gusta Que vayan a comer Por eso lo de los zombies Supongo Oye Estos son hermanos Y se traen un rollo Un poco Un poco así asá Eh Hostia Es verdad Que esto se retiraba Macho Y aquí que había Ah Ya sepa que es eso Las pistolas Tío Las pistolas Tócate Pero coge un rifle De esos Loca Loca del coño Ostias Pues no voy a poder Coger las pistolas No puedo cogerlas Cogerlas No puedo No puedes coger más objetos No puedo No Hay que venir aquí luego Hay que acordarse Vale Pues vámonos a otra sala A ver Debería quizás Debería quizás Ir a dejar objetos A ver que hay en esta habitación Esta cerrada Tiene tallado un emblema de oro Vale Pues una descartada De momento Y aquí hay otra Tiene tallado un emblema de plata Vale Otra descartada Vamos a dejar cosas Debería ir también a A usar el timón este Vamos a dejar cosas Lo primero Que además Donde voy a ir a poner el timón Había flechas Las voy a coger Y así aprovechamos Vamos a guardar movidas Aquí en el baúl Me preocupa lo del principio Que me dejé ahí bastantes cosas Pero me imagino que luego vuelves allí Si no me equivoco Vamos a dejar Una plantita Vamos a dejar el maletín El spray Y el timón me lo llevo ¿Algo más? Vale, me voy así Me debería llevar Me debería llevar El cacharro este Me lo voy a llevar Por si acaso Vámonos Vámonos Sí señor ¡Aaah! 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 Steve ¿Steve? ¿Dónde está? No me acuerdo ¿Dónde está? What the fuck ¿Qué está aquí dentro? ¿Es que ha mirado Para arriba? ¿Qué le lleva las pistolas? Coño Ahí no puede ser ¿Dónde estaba Steve? Steve Voy a meterme en la puerta de abajo Yo qué sé Corre, corre Me estoy poniendo nervioso Y todo Y nada va Por aquí, por aquí Ahora que esté en el baño No, está por aquí creo Está sonando una alarma Bueno, el corazón Bueno, el corazón Empezamos bien Bueno, el corazón Steve, ¿qué te ha pasado? Ah, no te lo ha dejado Steve está sufriendo Hay un mensaje en el panel de control Cuando se completen dos pares Mi furia se afastigará No, espérate Dos pares Pues las pistolas van en pares Las pistolas, ¿no? Supongo Vale Eh, pulsar el El C Y el E Ah, amigo Es que a quién se le ocurre Se han quedado las pistolas El cabronazo Oh, necesito esas Díganlas a mí Tienes que ser chiquita Lo he encontrado Y lo mantengo Bien Vamos a hacer un negocio Te traeré por algo Completamente automático Hasta luego, Claire Adiós Adiós ¡Eh, espera, Steve! Voy a ir Donde he dicho que ¡Hostias! Ah, bueno El flipado este El flipi ¿Cómo se puede interferir con mi operación? ¿Qué estás hablando? ¡Puedes dejarse ser capturado para que puedas llevar a tu gente a esta base! No tengo idea de lo que estás babblando ¡No me jodas! ¡Puedes dejarme! ¡Yo soy Alfred Ashford! ¡Comandante de esta base! ¡Ah, bueno! ¡Puedes ser uno de los ejemplos de los ejemplos de la base si estás en comandante de una base de la base como esta ¡Puedes dejarme! ¡Puedes dejarme! Mi familia es de los primeros y de las primeras de la base Mi pots es uno de los fundadores originales de Umbrella, Inc. O sea, este es nieto de Spencer. Debe ser. Es que yo me hago un mío ya. Mi base ha sido destruida. Y gracias a ti, el virus T-virus experimental fue lanzado, creando muchísimos zombies y monstruos. Cuidado, cuidao, 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 cuidao. Ay, 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 ay. ¿Quién trabajas? ¿Quién sentó...? Tu puta madre. Perdón. Ha, 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 ha. ¡Hazlo de tu camino, entonces! ¡Eres solo un ratón en una caja, por lo tanto! Estaré seguro de que te mantendrarte antes de que me dispone de ti. Ha, 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 ha. ¿Sale alguien aquí? No, vale. Vale, vamos a poner el cacharro este. El... me saldrá. El timón, coño. Timón y pumba, en fin. Vale, vamos, Claire, por favores. Vamos a coger esto también, no vaya a ser que justamente lo ponga, se active algo y se vaya a otro lado, porque esas cosas pueden pasar. Vale. Vale, hostia, llevo 211 flechacas, ¿en serio? ¡Flipas! ¿Girar el timón? Sí, hombre. Para eso lo he puesto. ¡Hostia! ¡A un submarino! ¡Pero, what the fuck! Yo no me acordaba de esto ya, eh. Vamos a meternos, a ver qué hay. ¿Bajar la escalera? Sí, no me queda otra, supongo. De momento es lo que me toca. ¿Alguien por aquí? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pueden llevar más objetos? ¡Hombre, que si la cojo! ¡Hombre, que si la cojo! ¿Qué cosas tienen? ¡Coger la mochila, dice! ¡Qué cachondos! Y ahora tengo... ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Mover la palanca? Sí, supongo. Es que no me queda más remedio, no puedo hacer otra cosa. Y nos vamos a otra zona, ¿verdad? Mira, justo he cogido las flechas por algo. No se ha hecho automático, lo he hecho yo, pero igualmente hay veces que pones un objeto en un juego y de repente porque si te llevan a otro lado. Vale, vamos a subir a ver dónde nos ha llevado... A ver dónde nos ha llevado... Oh, zona acuario. Hmm... A ver... Bajamos... No hay mucha pérdida, de momento. A ver qué me sale por aquí. Miedo me da, la verdad. ¡Miedo me da! ¡Ups! ¡Dios mío! Estas balas de una forma espectacular. ¡Corre! Técnica del Brian, corre, corre. A ver, ¿le das? Y era a mí también. ¡Joder! Tronco, en serio. Me queda alguien... ¿Alguno vivo? No. Menos mal. Vale, tenemos aquí unas balitas. ¡Dámelas! Vamos a combinar. La voy a equipar. Por si las moscas... ¿Qué tenemos por aquí detrás? A ver... Algún objeto... Interesante. ¿Esto qué es? Cinta. Cintaca. Bueno, me la llevaré. ¡Ah, que esto se abre! ¡Hostias! Espérate, 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 espérate... Espérate, hombre. No quería meterme aquí, Dios mío. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Espérate, espérate. Espérate. A ver... Claire, date la vuelta. Vuelve. Que quiero... Quiero entrar en la otra puerta primero. En la calle aquí al otro lado. A ver si hubiese algo, o yo qué sé. Lo mismo hay sala de guardado o alguna historia. No me resultaría raro tampoco. Tampoco. Mmm. ¡Hostias! Cuidado, cuidado. Que hay putos pesados. Joder. Son pesados. Los murcielaguitos. A ver... El que me muerde... Me mordió. Madre que te parió. Sí, me vuelvo loquísimo pulsando botones, lo sé. Soy consciente. Vale, me vas a hacer... ¿En serio que me vas a hacer...? Me vas a hacer gastar... Un puto cargador entero. Pero bueno. ¿Pero por qué no le da? Un segundo. Joder. Me cago en su puta madre. ¿Esto qué es? Es flipante lo de los murcielaguitos, eh. ¡Hala! Vete a cagar. Tronco. Un sistema de control del aeropuerto. Ah, pero no puedo hacer nada. Ah, este aparato suministra energía de no sé qué. ¿Activa el interruptor? Sí. Un avión. Pero... Me interesa meterme aquí. Ah... Vale. Fíjate cómo me han dejado los putos murciélagos. Es flipante, vale. Ese objeto me libro de él. Por lo menos, ya que me lo he traído, pues me lo quito de encima. Una cosa menos. Eso está bien. Vale. Vámonos. Vámonos, señorita Claire. No hay por aquí... No hay cinta. O sea, no hay máquina. No sé por qué está ahí la cinta de escribir. Si no hay máquina. No entiendo. Bueno. No pasa nada. Vámonos. Para acá. Hay más murciélagos. Me cago en su puta madre. Otra persiana. Pues venga. Vamos para adentro. Vámonos. Tienes. Vámonos. 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 eso para poder activar ese botón era eso esto se abre las marcas y pone 402 ahí no es de momento aquí tenemos un montacargas de estos chiquitillos vamos a meternos hay aquí está el control de la pinza claro claro un ordenador que no hace nada y una puerta a meternos la puerta a ver a ver que hay aquí al otro lado vamos a observar vale tenemos esto que lo que hace es que sube el puente pero mi pregunta es le falta la palanca vale entonces nada iba a decir me interesa subirlo pero si no tengo la palanca pues no es que no me interese es que no puedo directamente vale pues vamos a hacer lo de la pinza entonces mover la palanca subimos para acá nos guiamos por la sombra hasta ahí y ahora para acá ahí y ahora lo levanta ojo nudo y ahora ya está directamente bajar y pulsar el botón muy bien voy bastante herido voy bastante jodido espero encontrar alguna plantita o algo para el de control se puede dar una señal de advertencia puede que el elevador no funcione si el nivel de energía bajo como es la palanca así bueno que vienen que vienen que vienen los pesados pero 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 me tuvo que enganchar si no no se quedaba feliz a ver vamos a gastar unas cuantas fechas va mátalo joder no me lo puedo creer que voy rojo ya verdad ah no todavía no cuidado con este no le voy a hacer técnica del brian porque es mucho arbitrar sabes vamos a pillar unas flechas más esto que es tarjeta peligro biológico hostia hasta donde iba macho muere está muerto está muerto no me dejo nada más aquí verdad ni una plantita ni nada que buitres en fin vamos a combinar estas flechas ahí está son duros con la con la esta con la ballesta son bastante duros esto no se puede usar aquí verdad no vamos a ver ahora dónde podría ir ahora dónde podría yo ir tenemos vale creo que sepa dónde es la tarjeta esta creo eh no estoy seguro pero creo que sí creo que sí vale vámonos ah igual no dónde coño esta tarjeta dónde coño la uso tronco estoy pensando pero no caigo ahora mismo eh creo que me tengo que ir de aquí creo que me tengo que ir de aquí porque la tarjeta esta me parece que va donde estuve antes si no me equivoco eh puede ser que me equivoque no es descartable del todo vale vámonos creo eh no estoy seguro igual me voy y la tarjeta se usa aquí pero bueno estoy pensando le sigo dando vueltas al coco le sigo dando vueltas al tarrito vale vámonos de esta zona y vamos a ver si la tarjeta va donde yo digo que yo creo que sí y sería donde las persianas coño por aquí Claire por favor lo malo que ahora creo que me va a salir aquí hasta hasta el apuntador me va a salir aquí a ver si gíralo que tenemos que volver Claire por favores no se puede quitar no lo tienes que tragar pero bueno no tarda mucho estoy jodido eh creo que tengo una planta guardada en el baúl pero es que una planta me va a dejar en amarillo no me va a solucionar mucho lo suyo sería encontrar una roja eso sería lo suyo a ver voy a ir voy a ir a guardar total estoy aquí al lado guardamos y nos quitamos de problemas a ver si hago también lo de las puertas vale han salido zombies aquí es que creo que he llegado a un punto que salían zombies aquí me parece eh si no mal recuerdo vale y aquí creo que no hay nada más de momento hasta que tenga las llaves dorada y plateada vale vamos a eh voy a dejar voy a combinar esto con esto tengo una planta verde nada más no pues la voy a dejar ahí de momento vamos a guardar en un segundo si guardemos ahí está tengo ganas de volver al principio porque quiero coger las granadas que me dejé esas van a ser importantes me da a mí ¿qué debería hacer? ¿me llevo las metralletas? no me voy a ir así me voy a ir así y ya está luego ya las usaremos a otros bichos y demás vamos a ver vale vámonos para afuera y tengo que ir a la zona de las persianas allí tengo que usar la tarjeta acá encontrarse una plantita estaría de lujo la verdad porque estoy en naranjita poca broma vamos para acá ¿he dejado la cinta? sí yo creo que esta tarjeta es para eso lo mismo voy y no es para eso vale aquí no hay zombies porque lo despejé y aquí hay un par pero si lo hago bien me los esquivo y eso que me ahorro porque creo que luego desaparecen así que es tontería gastar munición ahí aquí cuidado con los perritos ah no hay perritos hay gusanito hay gusanito de seda me descojones pero este no era no era obligatorio para el gato si lo creo gusano macho que cabrón corre 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 por tus muelas ahora sí que voy en rojo ahora sí que la hemos cagado ahora sí que la hemos cagado pero bien madre como va la pobre pobrecita a ver ves como es para aquí sabía yo y ahora que toca morir no no toca morir de momento uff que tensión macho voy en danger necesito una planta roja pero ya urgente bueno y este ahora me dispara pues no sé como voy a salir huyendo de él la verdad alfredito por tus muertos corre 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 se va a disparar claro si es que es imposible así es imposible intentar de nuevo sí a ver voy a llevarme la planta porque es que como como me den no hago nada ahí va deja la deja la cinta hombre vámonos lo que no sé si subir yo creo que subiendo subiendo se va corre subiendo se va ¿verdad? sí se fue ala vete a tomar por culo déjame mirar tranquilo hombre no hay manera con vosotros ¿qué tenemos por aquí? hostias unas escaleritas voy a mirar arriba primero esas escaleras me dan un mal rollo que flipas él se ha metido por la otra me voy a meter por esta está cerrada por el otro lado pues empezamos bien hay un tallado un relieve parece muy antiguo y aquí va aquí va un escudo es verdad bueno que empiezan los corazoncitos a ver no sale nadie mejor balas de pistola algo más ah más balas cojonudo tenemos dos puertas voy a equipar la pistola porque tengo un huevo de balas la verdad a ver ah estupendo estupendisimo y el otro hijo de puta se descojona y el otro hijo de puta se descojona un especial playground que he preparado solo para ti por favor intenta y mantendrame amuzado y no me desprende por morir demasiado pronto que gracioso es me descojono contigo eh mírale que risa tiene será verdad vale vamos a meternos en esta bueno el corazón mal rollo mal rollo aquí tarda media hora en abrir la puerta cuando le palpita el corazón debería haberme metido en la otra quizás no sé que debería haber hecho la verdad ay está poniendo nervioso y todo eh oh maravilloso absolutamente maravilloso coño hemostático para volver a visitar al señor del principio otra planta maravilloso por dos a ver hombre claro que las quiero mezclar oh que bien voy a guardar voy a guardar aunque no he hecho nada prácticamente pero voy a guardar vale clertal venga y si puedo desde aquí ir a visitar al del principio pues voy y le doy el hemostático a ver que me daba que no me acuerdo no ahí la tarjeta me la va a llevar yo que sé por si acaso aquí en las chaquetas hay algo no yo creo que aquí no hay nada más en esta sala no tiene pinta por lo menos eh hostias si que había si si hay alguna más no le digo que no eh no hay nada más vamos a meternos por la de madera buah con el corazoncito de los huevos no puedo quitar el vídeo no no puedo quitar el vídeo no me lo como con patatitas venga por favore dios bendito lo que tarda en abrir tenemos zona para allá y zona para acá a ver que hay por aquí vale para bajar pues espérate vamos a asomarnos aquí primero oh no están cargadas coge ah no serán estas las que le doy a Steve hay munición para las metralletas si si hay munición para la muerte ya lo verás como va a ver y se cierra oh no por el amor de cristo tú no como odio a estos bichos no me acuerdo ni como se llaman la verdad cuidado cuidado muere está muerto como me ha dejado bueno me ha dejado un amarillo me podía haber ido también abre una puerta allá abajo ah pues no me podía haber ido había que matarlo por lo que parece vale se ha abierto esa puerta por aquí hay algo no y por aquí tampoco una plantita o algo que buitres por el amor de cristo bueno otra vez ah pero creo que sé lo que va a pasar mátalo mátalo caliente mátalo hay hay toma se acabó si ha estado muy bien Ha dicho Saidi, jaja. ¡Hala, para ti! ¡Hala! ¡Dámelas! Luger de oro, con cero balas. Está vacío, sí. ¡Dame un boost y lo obtengo para ti! ¡Bien, bien, bien! ¡Aaah! 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 ¡Estás más gruesa de lo que te ves! ¡Suscríbete! ¿Estás feliz ahora? ¿Qué? Pero bueno. Y nos vamos para abajo. El pesado de turno. Cómo no. Cómo iba a ser de menos, hombre, por favor. Vale. Espera aquí, Claire. Venga, sí. Tengo tiempo para probar mi nuevo jugo. ¡Ja, ja, ja, ja! Está emocionadísimo, chaval. Emocionadísimo está. Vale. Cuidado. Cuidado que viene. Dale calor. A ver, ¿hay alguno vivo? Vale, hay uno aquí al otro lado. Tengo ahí lanzagranadas, que ese es para Claire. Y algo por aquí. No se pueden usar como una metralleta. Vale, eso es para Claire. ¿Aquí me puedo meter? Vale. A ver qué hay aquí dentro. Espérate, 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 espérate. Espérate que veo muchas escaleras y muchas cosas. Voy a meterme en el otro lado primero, a ver. Aquí. A ver qué hay. A ver qué hay. Cuidado. ¿Muertos los dos? Vale, ahora sí. Vale, reviéntalos a todos. Para que no me molesten. Y tenemos. Productos químicos. Piezas de pistola. No se pueden usar. Mira, munición de pistola. Esto es luego todo para Claire. O sea, que eso está de lujo. Aquí tenemos más granadas. Vale, aquí no hay nada más. Vámonos, vámonos. Vámonos para el otro lado. A ver si encuentro una sala de guardado con Steve. A ser posible. Vámonos. Vamos a bajar las escaleras. Cuidado, cuidado. ¡Hala! ¡Está vivo! ¡Desgraciado! ¡Hala! Si debería haber hecho eso. ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Está muerto, parece. ¿Algo por aquí? Vale, hay un lector de tarjetas ahí detrás. Vamos a subir por aquí. ¿Esto qué es? ¿El mapa? No. Vale, vale, que sí. Cállate. ¡Cállate la boca, pelotudo! Vamos a ver. ¡Oh, mierda! Esto no se puede acceder. Es por aquí. ¿Y qué pasa? Fue mal trabajo. Pero esta área ahora está limpia. Ah, pues qué bien. ¿Ves? Puedes depender de mí. Ajá. Si tú lo dices... Joder, pues no he flipado. Steve. Es un flipado de las armas, el Steve. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te trajo aquí? ¿Y dónde está tu familia? ¡Cállate! No quiero hablar de eso. ¡No quieres mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Eres muy pesado! ¡Ah, que se mete aquí directamente! Me creía que me iba a dejar ir a por las municiones y las cosas. Pero por lo que veo no... Y ahora ya puedo ir a poner las Lugers de Oro en la sala esta del baúl. Con lo cual eso está muy bien también. Vale. Y un lector de tarjetas de color añil. ¿Será para esta? No. No hay por aquí zona de guardadation, vitamination de la praderation. Si voy para acá, ¿qué hay? Hay un bujero. Vale, no puedo hacerlo. Adiós. Ah, esto creo que es bastante dramático, si es lo que estoy pensando. Esta escena que va a salir ahora. Es bastante jodida, la verdad. ¿Estás bien? ¡Steve, detrás de ti! ¿Qué vienen los muertos? O un muerto en concreto. No. Sí. Su viejo. ¿Qué está mal, Steve? ¡Lle dispara! Espera. ¡Yo no puedo! ¡No! ¡Steve! ¡No! ¡Dispara, hombre! ¡No! ¡Papá! Traumatizado de por vida Steve Joder ¡Qué duro! ¡Qué duro el traumita, güey! ¡Papá! 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 Está bien ahora. Solo descansa. Debería dejarlo solo. El padre de Steve evidentemente está muerto. Evidentemente. Has abierto la puerta. A ver dónde me lleva esto. Ah, me lleva aquí. A esta zona. ¿Puedo hacer el Brian? Está muerto. Vale, está muerto. Cuidado, cuidado. Que viene otro. Monte para acá. Está muerto, está vivo. A ver. Vamos a comprobar. Está muerto. Vale. Vamos a coger esta munición que me han dejado aquí. De gratis. Y tenemos un ascensor. O lo que parece un ascensor. Y aquí hay otra puerta. A ver qué tenemos en esta puerta. Vale. Tenemos cinta de guardado. El escudo. A ver. Retrato de un hombre. Vale. Vamos a pillar la cinta. Está aquí. Hostias. El espacio, macho. Bueno. Usar máquinas, sí. Guardamos. Insta de repo. Muy bien. Vale. Perfecto. Y nada más, gente. Un verdadero placer estar por aquí. Muchas gracias a todos por estar ahí detrás. Y nos veremos muy pero que muy prontito. Chaito, gente. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Hemos avanzado bastante. Os estoy trayendo billetes de Resident Evil Code, Verónica, bastante más largos que lo que os tengo acostumbrado normalmente en series. Pero este juego, al ser un juego en el que, por lo menos en mi caso, suelo dar mucha vuelta. Exploro mucho diferentes zonas. Pero de arriba abajo, lo que es buscar objetos y demás. Pues he decidido traeros los capítulos más largos. Y nada. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto. Zona prisión, básicamente. Y poquito más. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Mi canal de Twitch os lo dejaré en la descripción por si os queréis pasar por ahí. Y nada más, people. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro billete, chavaletes, cuguitas. Adiós. Adiós.